Las personas que estén interesadas en participar en la campaña de compostaje del año 2014 pues tienen que llamar al ayuntamiento e inscribirse. Los compromisos que tienen los vecinos que quieran participar en esta campaña es participar en toda la formación, cogerse. Inicialmente hacemos una preinscripción. Hacemos por parte del ayuntamiento una formación previa donde explicamos en qué consiste la campaña, los compromisos de cada parte. Que en líneas generales son por parte de cogerse la compostadora más la formación específica. Y después los compromisos del usuario en este caso pues es hacer compost. Para hacerlo y para aprender pues tiene dos formaciones por parte de cogerse. Una primera que suele durar hora y pico, dos horas, donde explican cómo se hace el compost, lo que se puede incluir y lo que no se puede incluir. Incluso nos dan un pequeño manual de compostaje que también está a disposición de cualquier persona en la página web de cogerse. Y después por otra parte en esa primera reunión de cogerse se entregan las compostadoras. Y después hacia el mes de septiembre más o menos hay octubre una reunión de refuerzo donde planteas tus dudas y demás y tienes que llevar una pequeña muestra de compost para ver dónde fallas o dónde aciertas o la calidad del compost o demás.